En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi oración a Cristo, un encuentro con Dios. Santo Espíritu de Dios, vení a este presente en este momento, en lo más profundo de mi corazón. De mi mente, de mi alma, de todo mi ser. Espíritu Santo de Dios, permite que este encuentro con Jesús, permita poner mi alma en su divina presencia. Pon en mis labios, Espíritu amadísimo de Dios, palabras dignas de nuestro Señor. Señor, Santo Espíritu de Dios, que iluminas mi mente continuamente con tu gracia. Yo te ruego que tu luz divina, esa luz que emana del cielo, se apodere totalmente de mi vida. Espíritu amado de Dios, porque eres Dios, amor del Padre y del Hijo. Me entrego a ti en este instante santo y divino, para que laves mi mente y mi corazón. Para que inspires mis palabras con el Señor, al que confiando en su promesa, me dispongo a recibir con amor, con profunda alegría y con sincero deseo de abrir ante Él, de abrir ante Él mi corazón y entregarle la llave de mi vida. Para que ya no sea yo quien viva en mí, sino tú, amadísimo Cristo, vivas en mí. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien me dirija. Pues, yo indigno a pecador, simplemente deseo seguirte. Seguro de que me llevarás por los mejores senderos de paz, que es lo único que yo realmente anhelo. Esa paz que viene de Dios. Esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Sí, amadísimo Espíritu de bondad, yo necesito tus palabras de aliento. Sé que tú, por ser Dios, tienes el poder para darme ese aliento que restaure mis fuerzas, que levante mi vida y el deseo de continuar. Ven, Espíritu Divino de Dios, y devuélveme la confianza, devuélveme la alegría para amar y para perdonar. Tú bien sabes, Espíritu de bondad. Tú bien conoces lo que necesito y a ti clamo quietud, una mente serena, un oído receptivo. Quiero recibir de ti los dones sagrados, ese amor puro del Padre y del Hijo, a ti encomiendo en este instante este encuentro con nuestro Señor Jesús, al que recibo con profunda confianza en su palabra, que se hace presente aquí cuando dos o más en la tierra nos reunimos en oración a pedirle a nuestro Padre, a nuestro Señor que nos ha creado con profundo amor y que nos ha devuelto una gran esperanza después de esta vida de carne que el pecado nos ha arrebatado. Espíritu Santo, en tu santa presencia yo reconozco que eres Dios, mi única fuente de bienestar, Dios con nosotros. Gracias, Espíritu de bondad. Gracias por tu insondable amor y porque serás tú mi guía en este encuentro divino con Dios. Amadísimo Señor, aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. postrado para dirigirme a nuestro amado Padre Dios para ponerme en sus santas y benditas manos de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Señor Omnipotente. oh Padre bendito y eterno, aquí estoy ante ti, Padre bueno, manchado, indigno de tu amor y aún así me atrevo a presentarme ante ti para decirte, Padre bendito, que te amo, que quiero decirte gracias por haberme creado y gracias porque me regalas esta oportunidad para presentarme ante ti. confiando en tu bondad, confiando, Padre bendito, en tu misericordia, confiando en que eres ese Padre misericordioso que no mira nuestra miseria, que no mira nuestro desamor, sino que eres un Padre pleno de amor con brazos abiertos para recibirnos y no importa cuán manchado y pecadores seamos. Tú nos recibes, Padre bendito y yo te doy gracias porque eme aquí ante ti, Padre. Aquí vengo para para entregarte mi vida. Vida me diste, Señor, un cuerpo y un alma me regalaste sin merecerlo. Hoy, en este instante, Padre bueno, las quiero poner ante tu divina presencia y ante ti me presento en el nombre de Jesús atendiendo a su promesa porque en él creo y en él confío y su promesa, Señor, también es tu promesa, Padre bendito. Ante ti me reconozco, Padre, que soy pecador. Ante ti me reconozco indigno, Señor, por desobedecer tu voluntad, por mi poca voluntad para amar, por mi poca voluntad para escuchar tu palabra y seguirla. Padre, indigno soy, Señor, y anhelo poder un día poder agradarte. Y anhelo, Padre bendito, por el amor que nos mostró Jesús en la cruz, por todas las maravillas que hizo en medio de los hombres y que hoy aún sigues siendo en favor nuestro. Suplicarte que me concedas el perdón por todas mis faltas y todo aquello con lo cual te he ofendido. Porque sé, mi Dios, que te he ofendido cada vez que he ofendido a un hermano. Te he ofendido cada vez que no he tenido compasión con un hermano. Te he ofendido cada vez que he negado mi mano, cada vez que he negado la ayuda a aquel hermano necesitado que la aclamó, Señor, en medio de la angustia y del dolor. Indigno soy, oh Padre, y te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por cada momento que negué un plato de comida por cada momento en que no calmé la sed de aquel hermano. Te pido perdón por mi indiferencia ante mi hermano enfermo, mi hermano en la cárcel. Te pido perdón, Señor, por cada momento en el que no sentí compasión, Señor. y esa compasión hoy la aclamo a ti para mí, amado mío, para mi gente querida y para todos aquellos que hoy se postran así como yo hoy ante ti, oh Dios bueno. Padre, en mi pecado y en mi maldad, en mi desobediencia y en mi soberbia, te ruego, mírame con compasión, Dios, de la misericordia, porque sólo tú eres bueno, Señor. Sé que me escuchas, Padre, y sé que me amas, y te doy gracias por ese amor que sin merecerlo, mi Dios, es el que me da fuerzas, es el que me mueve, es el que hoy me ha permitido aquí postrar rodillas ante tu divina presencia, Padre bendito, para abrir mi corazón a Jesús que está aquí en este momento a mi lado. Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo, hoy, mi amado Señor Jesús, aquí, a tu lado, quiero llenarme de esa fuerza viva de tu amor porque eres Dios y porque en tu presencia, Señor, derrama santidad, tu sola presencia, fuerza viva del amor, transforma y libera y restaura. Oh, mi amado y buen Jesús, ahora aquí en tu presencia me postro de rodillas ante ti. Quiero poder amar, quiero poder abrazar, quiero poder mostrar lo que guarda mi corazón y no sé cómo, Señor, manifestar el amor a la gente que me quiere y también a los que me desprecian. No sé hacerlo, Jesús, por eso acudo a ti. Miro en mi miseria, Señor, y las contemplo dentro de mi alma, mirando tus cinco llagas, Dios, llagas que por amor sin merecer para devolvernos la vida después de la muerte, teniendo ante mis ojos aquellos que te azotaron sin piedad, mi Dios, aquellos verdugos que te clavaron en la cruz, en aquel madero que nos devolvió la vida y la esperanza. Amado Señor Jesucristo, perdónanos, perdónanos cada vez que hemos hecho daño a alguien, perdónanos cada vez que de nuestras más profundas entrañas han salido de nuestra boca palabras indignas, impuras, impregnadas de odio y de maldad. perdóname Señor cuando no he hecho el bien, perdóname Señor cuando he mentido, cuando he levantado falsos testimonios, perdóname cuando he tratado mal a mi familia, Jesús, siento pena de mi miseria Señor, siento vergüenza de presentarme ante Ti, pero sólo Tú puedes darle paz a mi corazón Señor, sólo Tú puedes calmar este dolor que me agobia y que me asfixia, perdón cuando no he dado a mis hijos ese amor Señor, cuando aún amándolos no les he manifestado cuánto les quiero y cuánto me importan, perdón cuando no les he dado amor porque en mi corazón no hay amor Señor, hoy ponde Tu amor Jesús, ponde Tu amor en mi vida Señor amado para poder amar, ponde Tu amor en mi vida para poder abrazar a la gente que quiero, perdón cuando he hecho sufrir a mi esposa, a mi esposo, perdón Padre bendito cuando he sido cruel con mis palabras, cuando he levantado una mano en contra de esa persona amada, perdóname Señor cuando mis padres no han recibido ese amor que esperan, perdóname cuando he sido egoísta y en ese progreso que Tu me regalas a través de las oportunidades con el dinero que he podido hacer, me he olvidado de aquellos que que me vieron crecer, que trabajaron para que yo fuese hoy lo que soy, mira mi corazón indigno Señor, los he descuidado y les he dado la espalda, Padre, Padre Dios en el nombre de Jesús, lávame con Tu sangre preciosa porque me siento manchado y me siento indigno Dios, bendice Señor a todo el que yo haya hecho sufrir con mis actitudes y sana su corazón por el daño que yo les he causado, perdón Señor, perdón, perdón en mi miseria, sana Señor esos corazones de mis seres amados que han recibido mi indiferencia y mi desprecio, no soy digno de Tu amor amado Jesús, pero sé que puedes obrar grandemente en mí, sé que puedes darme un corazón nuevo Señor, y te pido Jesús, dame un corazón nuevo, un corazón digno de ser hijo Tuyo, para poderte amar como Tú quieres que yo te ame y para que yo pueda amar a mi prójimo como Tú esperas Señor, para que yo pueda ser misericordioso como eres Tú Padre bendito, misericordioso con nosotros. Jesús, ayúdame a ser mejor todos los días, yo no he podido mejorar por mí, pero heme aquí ante Ti, porque creo en Tu palabra y porque sé que Tú has prometido esa ayuda cuando los golpes del camino y el cansancio nos agobiaran. amado Señor, quiero poder, quiero poder amar verdaderamente, hoy sana mi pasado Señor y mi dolor y mis recuerdos, que yo pueda perdonar todo el desprecio que recibí de cuando niño, de aquellos seres amados, de toda la indiferencia. Padre, que yo pueda sanar el rencor y la ira, Padre, que yo pueda sanar esas palabras duras que mis oídos escucharon, Señor, que yo pueda sanar esas palabras que me condenaron y aquellos dedos que me apuntaron, oh Dios amadísimo, que yo hoy pueda imitar a Jesús, que yo hoy como Jesús desde la cruz, Señor, pueda perdonar a todo el que me ha herido y que todos esos recuerdos que me causan dolor y tristeza y se empeñan en arrancarme la felicidad y la alegría, hoy tú, Padre, los tomes, yo atendiendo la promesa de Jesús, aquí estoy, clamo tu ayuda en mi cansancio, yo te entrego, Señor, todo esto que en mi corazón pesa y que no me deja levantarme a la pureza de tu amor, Dios bendito, Dios bendito, amado Señor, ahora quiero que me permita sentir tu amor, que mi cuerpo, Señor, encuentre en ti una esperanza nueva, un deseo de vivir, motivos para amar, motivos para ayudar, motivos para seguirte, yo quiero agradecerte por todo cuanto hagas en mí, yo quiero agradecerte por este nuevo día, quiero agradecerte por este momento en el que aquí estoy delante de ti cuando nunca pensé, Señor, que tú te presentarías ante este indigno pecador y sé que estás aquí y me abrazo a ti en fe, Jesús, en fe, amados míos, sé que estás aquí y mis brazos los alzo al cielo para que tu misericordia, para que tu gracia divina, para que tu amor y todos esos frutos sagrados que emanan de tu mano divina, de este reino poderoso allá en la gloria de los cielos, desciendan sobre mí, desciendan sobre todos mis hermanos aquí en la tierra, por aquellos que claman, Señor, con pasión y misericordia por mis seres queridos, por mis hermanos, por mis amigos, quiero agradecerte por todas las cosas lindas que tú has hecho por mí, quiero agradecerte por todo cuanto me has regalado en la vida y que nunca te di gracias, Señor. Y especialmente te doy gracias porque me amas, porque sé que me amas, por creer en mí y por darme hoy otra nueva oportunidad para vivir y para ser mejor, Jesús. no quiero defraudarte, Señor, quiero poder mostrarte, Señor, que mi corazón es sincero cuando te pido que me ayudes, cuando te ruego que me des una oportunidad para enmendar la dureza de mi corazón, Señor. Padre bueno, gracias te doy por darme esta oportunidad junto a ti por mi pan diario, Señor, porque en medio, Señor, de la pobreza y de la escasez he tenido mi pan de cada día, porque en medio de la adversidad, Señor, y aún en medio de la angustia me has dado esta oportunidad de presentarme ante ti para que no pierda la esperanza, porque sé que tú, mi Dios, eres el autor de este momento aquí cuando todo lo creía perdido, Señor, puedo sentirte aquí en mi corazón, puedo sentir, Señor, como toda mi piel, se mueve, esa fuerza restauradora que comienza, Señor, a actuar en mí, eres tú, poder divino de Dios, que todo lo logras en un instante. Dame la alegría necesaria para poder vivir, Señor, dame la esperanza, amado Padre, para no llenar mi vida de temor. justo en esos momentos de dificultad y de prueba. Padre bendito, dame la fe para creer con plena certeza que nunca me abandonas y que nunca me abandonarás y dale a este corazón triste toda la paz y la serenidad que necesita para afrontar cada momento de estos difíciles de la vida. y también pon en mí la gratitud para saberte dar gracias cada vez que de tu mano puedo superarlo, Señor. Padre, gracias porque me permites amarte y quisiera demostrártelo con mi propia vida. si tú me ayudas, Señor, todo será más fácil. Dame una oportunidad para ser nuevo en ti. Dame una oportunidad, Señor, para que las adversidades me ayuden a que eres tú a creer que eres el que me ayuda a superarlas y a vencerlas aferrándome a ti, oh Dios. yo me pongo en tus santas y benditas manos de Dios y Señor. Bendíceme y guíame, oh Señor bueno. Bendíceme, Dios, en medio de mi angustia y de esta desesperanza. Bendíceme, oh Señor bueno. En ti he puesto mi esperanza, Dios, en ti he depositado mi confianza y sé que no seré defraudado. Oh Jesús de Nazaret, brazo fuerte y protector mío, no me abandones, Señor, en medio de los problemas, no me abandones, Señor, en medio de la angustia. glorioso y eterno Dios, ten compasión de mí, Jesús. Dégnate escucharme porque estoy muy triste y soy pobre y a pesar de la adversidad te quiero ser fiel. Tú eres mi Dios, salva a este siervo tuyo que en ti confía, Señor. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración, Señor. No quede yo defraudado, oh Cristo bendito y eterno porque tú, Señor, eres bueno, perdonas, eres todo amor con los que te invocan y no has limitado los perdones, Señor. Padre, te ruego escucha mi oración que la hago con amor, que la hago con pleno deseo de ser transformado por tu gracia y por tu bondad. Atiende mi plegaria, divino Rey, en mi angustia aclamo a ti y sé que tú me responderás, Señor. No hay Dios comparable a ti, mi buen Señor, no hay nada que iguale esa misericordia que no conoce de fronteras. Tú, amado Dios, que me diste vida, atiende, Señor, mi plegaria y en medio de mi dolor. Ten compasión en tu enojo, oh Dios, no me abandones, sé que no me has desechado. Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende esta oración que he confiado a ti elevo, mi Dios. Padre mío, protege esta alma adolorida, agobiada, pobre y abandonada. No desoigas, Jesús mío, las súplicas de este corazón triste y afligido, lleno de amor por ti, porque eres mi Padre y protector. mis súplicas llenas de amor no pueden menos que llegar a ti como el incienso se eleva al cielo. Tú, que eres el brazo fuerte y protector que todo lo puedes y eres mi Señor, Jesús mío de mi vida, de mi alma, de mi mente y de mi corazón. Mi Jesús crucificado, que mayor muestra de amor que dar la vida por sus amigos, sólo tú, Jesús. Ven a mí con tu corona de espina, Señor, y con tu costado abierto. Ven, Señor, con la piel desgarrada por los azotes. Jesús mío, que tus ojos vean y tus oídos escuchen escuchen este ruego que nace de mi alma, de lo más profundo de mi existencia. Escucha el favor tan especial que te pido en esta oración, que me hagas nuevo en ti, que transformes esta vida indigna, llena de pecado, vacía y oscura, vacía y oscura. porque creo, Señor, que hay una vida nueva prometida. Quiero, amado Padre, por tu inmensa bondad, poder un día ser parte de ese reino nuevo. Quiero por toda la eternidad junto a los ángeles y a los santos del cielo poder adorarte, alabarte, bendecirte y glorificarte por los siglos de los siglos, Dios bendito, Jesús mío, Jesús de mi alma. Padre bueno, Padre de amor, Padre de bondad, bendícenos cada día y concedenos el favor que te pido en esta hora y este favor que te pedimos porque tú tienes todo el poder, porque creo que tú no conoces de imposible. oh amadísimo Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, lavo esta carne manchada, lavo esta lengua indigna, lavo esta carne enferma y la restauro porque sólo tú tienes el poder para hacernos nuevos. purifico y limpio toda interferencia y toda acción perversa del maligno y de sus demonios. Oh Jesús de la buena esperanza y redentor de mi alma, Señor de los cielos y de la tierra, ante ti vengo atraído por ese amor paternal de Dios. ¿Quién sino tú podrá curar mis dolencias? ¿Quién sino tú, Señor, podrá curar mi enfermedad? ¿Quién sino tú, oh Dios, podrá sanar mi corazón? Me acerco a ti, Jesús y con el solo roce de tu manto encuentro, Señor, paz, encuentro, Señor, alegría, encuentro, Señor, esperanza, encuentro fuerzas, encuentro salud y todo cuanto necesito. Con tu sola mirada purifícame y restáurame como tantas veces lo has hecho con tantos hermanos que con fe a ti han clamado y sáname de las mortales heridas que el pecado ha dejado en mi alma, Señor. Yo sé bien que cuantos han clamado a ti no han sido defraudados. Hoy quiero que fortalezcas mi fe y mi confianza en ti amado Cristo. Tú que hiciste tantos favores, tú que a tantos sanaste, tú que mostraste al pueblo, Señor, que aquello que es imposible para los hombres, tú lo haces posible. porque en la cruz Señor Jesús manifestaste tu obediencia a nuestro Padre y tu voluntad de salvar al mundo. Por eso venimos a implorarte perdón y a darte gracias por tu amor. ayúdanos por tu infinito amor a conocer tu Evangelio y que sea parte de nuestro diario vivir que podamos Señor cada día imitarte y que cada palabra que salga de nuestra boca Señor antes de pronunciarla yo pueda preguntarme cómo lo hubiera dicho Jesús y antes de actuar permíteme preguntarme cómo lo hubiera hecho Jesús ya no quiero ser yo te ruego una vez más Jesús ya no quiero ser yo quien vive en mí sino tú que vivas en mí y permíteme con mis obras y con mis palabras hacer conocer al mundo tu Evangelio tu voluntad tu manera de vivir y de amar de perdonar enséñame a poder hacer obras de misericordia ayúdame a hablar a mis hermanos de cuántas grandezas has hecho en mi vida y ayúdame a ser bueno con los pobres y con los enfermos y que tu Espíritu Santo me fortalezca cada nuevo día y apiádate Señor de esta humanidad que te necesita porque el perverso ha querido sacarte de nuestro corazón confundiéndonos que podamos con la divina presencia de Dios construir un mundo donde reine la misericordia donde el amor en nuestros corazones se pueda manifestar con nuestra mirada con nuestra sonrisa con nuestro abrazo con nuestra bondad con nuestro sincero deseo de poder amar como tú amaste Jesús y como sigues amándonos para que todos podamos comprender que la felicidad perfecta se encuentra en ti solo en ti Señor Jesús tú que eres el camino indícanos el camino hacia el Padre para llegar a adorarle para poder bendecirle tú que eres la verdad muéstranos la verdad para no vivir más en tinieblas tú que eres la vida mi Señor danos vida para que mientras tengamos vida podamos enmendar nuestros errores podamos mostrar al mundo tu inmensa bondad a través de nuestro amor y nuestra manera de vivir tú Señor de los milagros tú que te dignas venir a visitarnos en estos momentos de oración bendícenos restáuranos purificanos libéranos Jesús sé que estás aquí yo te doy gracias anhelo deseo Señor mío agradarte y sé que tú puedes ayudarme deseo Señor encontrar alegría en mi vida cambiar este carácter duro y cruel Padre aquí estoy hágas en mí según tu palabra y todo cuanto hagas en mí Señor yo te doy gracias y espero y confío en que por tu infinita misericordia encontraré tu auxilio divino oh Dios bendito y eterno Señor me conforta el saber que tenemos tu luz y tus bendiciones a lo largo de nuestro caminar y gracias por eso te doy mi Dios yo te pido que me ayudes a pasar con valentía por las pruebas que mi vida aunque sea purificada como el oro con el fuego abrazador que mi esperanza permanezca constante y sea dada toda la alabanza a ti por lo que estarás haciendo en mi favor y de los míos en medio de toda situación que tenga que vivir a lo largo de mi caminar aquí en este peregrinar terrenal Señor tú conoces mi vida desde antes de que fuese engendrado y ya sabes Señor que no es fácil el camino por el cual estoy pasando y quizás también conoces los momentos difíciles que me tocarán en el futuro pero tengo confianza en ti y en tu palabra que me llevarás de tu mano que me sostendrás en las caídas que me levantarás para poder continuar y que veré tu gloria porque aunque ande en vallas de sombras no temeré mal alguno pues tú estarás conmigo gracias por ser mi mi padre mi señor mi Dios mi amigo mi refugio y mi fuerza tú mi libertador tú eres mi paz y mi reposo en ti confío amado Dios ruego por tu gracia por tu fuerza por tu amor por tu misericordia amadísimo Rey tú mi Dios oh Jesús de la buena esperanza amabelísimo Redentor de nuestras almas Señor del cielo y de la tierra en mi aquí yo me presento ante ti para una vez más lleno de gozo y de confianza decirte que en ti espero y que en ti confío ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya inunda mi alma de ese espíritu de amor y de vida posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida sea toda tuya sea una emanación de la tuya amado Dios te ruego que que a través de mi rostro ante mis hermanos brille tu rostro brilla tú a través de mí oh Dios y mora en mí de tal manera que que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma en mis miradas en mis sonrisas en mis palabras en mis gestos haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti oh Señor Dios quédate conmigo para que entonces así solo así pueda yo comenzar a brillar como brillas tú a brillar para servir a mis hermanos a servir de luz a los demás a través de mí la luz oh Señor irradiará toda de ti porque tú eres esa fuerza que brilla tú eres esa fuerza que nos ha dado la vida eres esa fuerza que nos mueve oh Salvador mío fuente inagotable de esperanza fuente inagotable de misericordia de dulzura y de bondad ayúdame a no pensar ya tanto en mí ayúdame a no pedir tanto por mí ayúdame a no mendigar amor sino que ayúdame a dar amor a que brilles tú a través de mí a que yo pueda dar bondad y dulzura a mi prójimo oh amor lleno de fuerza viva mi adorable Salvador aquí estoy mi Dios aquí estoy para decirte te necesito hoy por siempre Jesús ayúdame a ver que mi cansancio y que mi enfermedad y que mi angustia y mi miedo que mi desamor y que mi angustia que mi enfermedad son parte tuya y hoy te las entrego y son una parte muy importante tuya porque tú vives y moras en mí y eres tú que me ayuda Padre Santo y Puro ante ti me presento para que me sanes de cuerpo alma mente y corazón en el nombre de Jesucristo te presento Señor toda mi enfermedad de cuerpo y de alma y te presento la de todos mis hermanos Señor amigos familiares y conocidos que se encomiendan a mi oración para que tú obres en ellos y sanes su mente su cuerpo su espíritu y te pido para que todos ellos encuentren en ti esperanza fortaleza ánimo de seguir que esta lucha Señor no nos haga rendir ante la perversidad sino que derrubies ante ti postrados ante ti encontremos Señor el valor encontremos la fuerza encontremos en ti la confianza que necesitamos para comprender y creer que para ti no hay imposibles oh Dios Padre bendito gloria y alabanzas a tu nombre gloria aleluya amado Dios te pido que que aceptes cada respiro como un acto de amor y de confianza en ti Jesús ayúdame a enmendar mi culpa ayúdame a tener el valor de poder ir y presentarme ante mis seres amados a los que he abandonado ayúdame a rectificar mis errores que pensando solo en mí y en mis placeres y en mi egoísmo hoy la soledad me agobia la enfermedad Señor me ha vencido y he perdido la familia y he perdido a mi gente querida a mis hijos oh Dios oh Dios no me abandones en medio Señor de mi culpa y de mi maldad sino más bien ayúdame a enmendar mi error ayúdame a tener el valor Señor a rectificar todo el mal que he hecho yo lo entrego a ti mi Dios y clamo que me que me guías Padre Padre mírame mi pecado Señor me ha llevado a la oscuridad mi maldad Señor me ha arrojado al fuego oscuro a ese cuarto Señor de tinieblas donde el único que goza es el perverso demonio que me confundió y me apartó de la verdad altísimo Dios de todo lo creado verdad inefable en quien creo clemencia infinita en quien espero bondad inmensa a quien amo sobre todas las cosas y a quien me pesa profundamente haber ofendido hoy perdón perdón por todo el dolor que he causado a mis seres amados perdón Señor por vivir una vida confundido perdón por darle tanto valor al dinero que hoy reconozco Señor no es la felicidad perdón Señor por mis actos de soberbia perdón Señor por mis actos de envidia por todo el mal que he causado cuando cargado de ira cargado de maldad no supe hacer el bien no tendí mi mano aquel que la levantó para que yo le ayudara y hoy mírame a mí Señor en las más espesas tinieblas fruto de mi maldad y de mi egoísmo perdón te ruego perdón te suplico y confío mi Dios que este encuentro contigo me devolverá la esperanza confío mi Dios que este encuentro contigo me levantará este encuentro contigo me devolverá la fuerza Señor confío Padre bendito que esta oración que esta conversación contigo alcanzará tu gracia y tu favor porque ante ti me he reconocido miserable e indigno pecador y porque tú puedes ver mi corazón tú puedes ver lo más profundo de mis pensamientos y sabes que hay arrepentimiento profundo que hay un propósito sincero de enmienda Dios mío no quiero volver a pecar oh Padre eterno devuélveme la oportunidad te ruego que no sea demasiado tarde Señor para que yo pueda por tu gracia y por tu amor recuperar todo este tiempo perdido recuperar a mi familia a mis hijos que yo pueda recuperar una relación contigo oh Padre glorioso y eterno a ti clamo ayúdame ayúdame oh Dios porque perezco en mi maldad porque agonizo Señor en esta espesa tiniebla que me quiere apartar de ti mi única esperanza oh Dios yo creo yo confío yo espero en tu bondad en tu insondable misericordia levántame Dios toma mis manos y álzame de estas profundidades oscuras toma mis manos y permíteme y permíteme ver la luz toma mis manos y permíteme permíteme divino Rey permíteme alcanzar de nuevo tu gracia tu favor yo te alabo y te bendigo Señor bendito tu nombre santo y glorioso aleluya Dios gloria y alabanzas te doy hoy siempre gracias por este tiempo Señor contigo que pueda yo cada día cada momento sin desánimo como tú nos invitas sienta el deseo de encontrarme contigo en estos momentos de oración mi Dios porque tengo la certeza que es de tu mano que mi vida cambiará tengo la certeza que es de tus manos donde encontraré consuelo así lo creo mi Padre en fe amado mío gloria y alabanzas a tu nombre gracias oh Dios eterno levanta mi vida levanta mi esperanza hoy alzo mis manos al cielo gozosos de tu bondad porque sé mi Dios que tu favor me ha alcanzado que tu favor Señor me libra de las penas y los castigos que merezco que tu favor mi Señor me devuelve la esperanza que tu favor glorioso y amado Señor me abres los caminos como los campos en la primavera porque sé que en ti tendré vida nueva porque de hoy en lo adelante mi amado será el amor el que guíe mi vida porque no iré a dormir Señor antes de que el sol se oculte sin haberme puesto en paz con mi hermano yo te alabo y yo te bendigo y te doy gracias oh amado Dios poderoso y soberano Rey gracias gracias te doy hoy y siempre que tu auxilio me alcance que tu perdón me restaure salud del cuerpo y del alma y que tus bendiciones desciendan sobre mi Señor abundantemente te las pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y te doy gracias hoy y siempre por ser mi Dios y mi Señor Padre bueno Padre de bondad Padre de misericordia gracias te doy gloria y alabanzas a tu nombre aleluya Señor Padre de bondad